Lo ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro, lo ha dicho el gobernador, la gobernación está abierta al diálogo, a los estudiantes que quieran ir a dialogar con todo el gusto van a ser recibidos y vamos a ver... Estas eran palabras del secretario de Seguridad Jairo Ramírez que en este momento está ofreciendo un balance a los destrozos ocasionados por esas personas que han manifestado violentamente. Señaló que ellos apoyan las manifestaciones siempre y cuando sean pacíficas como lo señala el artículo de la ley, el artículo número 68 de la Constitución, pero también apoyan el artículo número 50 el cual permite el libre tránsito. Con esta información nosotros retornamos a los estudios y los invitamos a que sigan en sintonía de Coquipacoa Televisión.